El requerimiento de antecedentes personales que antes debía hacerse en los tribunales, ahora se lo puede obtener vía online. El Consejo de la Judicatura aprobó una resolución para agilitar este trámite. Se puede verificar si una persona tiene o no sentencia condenatoria en materia penal. Y hay dos aspectos. El aspecto jurisdiccional. Si algún juez, por pedido de una de las partes, sea fiscal o abogado defensor del procesado, requiere conocer si es que una persona ha tenido sentencia condenatoria en algún caso, puede disponer de manera inmediata de que el secretario haga una constatación a través de la página web del Consejo de la Judicatura y verifique la información judicial individual que tiene la persona para ver si ha tenido o no sentencia condenatoria. Gracias.